Poder llevar a cabo propuestas, iniciativas a través de los diferentes actores que tienen que ver con la discapacidad, como fundaciones, centro de día, escuelas especiales y padres de aquellos niños y niñas que tienen discapacidad. La idea es generar a través de las diferentes problemáticas que se dan tanto en la ciudad como en la provincia, tratar de concretar las ideas a través del Consejo Legislativo. La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria porque han podido venir muchas personas que la verdad que celebran este tipo de encuentro, ya que nunca se ha dado y creemos nosotros desde la concejal Daniela Serrano que es una deuda pendiente que tiene el Estado, tanto municipal, provincial y como nacional, para tratar esta temática que estamos proponiendo. Una de las problemáticas que planteaban es que generalmente las personas con discapacidad son excluidos del campo laboral, entonces ellos sienten la necesidad de que el Estado debe acompañarlos en ese proceso y tratar de llevar a cabo esa inclusión que debiera ser, digamos, en todos los aspectos. Me parece que una de las problemáticas también que están expresando las personas que han asistido es que no hay concientización en la sociedad, entonces hay mucho desconocimiento de todas aquellas patologías que existen y entonces por eso se lleva a cabo la discriminación en todos los contextos, en las instituciones, en las que estamos en el Estado de la provincia. Recién ha expresado una docente que las escuelas especiales no están siendo visibilizadas, entonces ellos también quieren visibilización y quieren apoyo por parte de todos los actores que están dentro de la provincia. La idea de la concejal Daniela Serrano es poner en agenda legislativa 2020, digamos, durante todo el año, proponer diferentes ideas y que se concreten, que no queden iniciativas y que el Poder Ejecutivo Municipal pueda concretarlas en la realidad. ¡Gracias!